Pesaresi brindó unas declaraciones tras revelar el final de su relación con la madre de su hija. El ex Chico Reality confesó que su única preocupación es tener una buena relación con su ex y que su hija esté feliz. Estamos haciendo muebles con maderas increíbles que hemos dedicado a Palo Violeta, en fin, estamos haciendo cosas muy interesantes justamente con el antes de este proyecto, no se me hace como ya, pero ya estamos realizando los muebles y los artículos justamente que queremos sacar y este proyecto me tiene muy emocionado porque se ha terminado muy encantado de la madera y trabajarla, así que ahora ya tengo la posibilidad de hacerlo posible, ¿no? Yendo, ¿tú cómo te sientes ahora, digamos, con todo lo que te ha pasado? Yo creo que si te mereces. Bueno, yo creo que tranquilo, ¿no? O sea, creo que en realidad la depresión o estar mal es una cosa que no... Yo creo que aquí no simplemente estoy concentrado tanto en otras cosas que no tengo ni tiempo para hacer eso. Leslie Show fue acusada en las redes sociales de plagiar su tema La Faldita. En las redes mostraron que las canciones CPR de la artista americana Cupcake tendría el mismo ritmo musical en el inicio. El otro tema es Champagne, del cantante Ato, en colaboración con Baba Mouse y Sang Yi, lanzada también en el 2017. Pese a esto, La Rubia aún no se pronuncia en las redes sociales por esta acusación de plagio. Y hablando de Leslie Show, la noche del miércoles, Mario Hart, ex de La Rubia, apareció en el programa de Magali bailando el pegajoso tema de la show. El piloto estuvo junto a la periodista mostrando también un poco de su talento para la improvisación. ¡Suscríbete al canal! Para la sorpresa de todos, Cristian Domínguez apoyó a Bania Bludao tras denunciar ella que ha sufrido de acoso en las redes sociales. El cantante recomendó a nadie que sufra de este problema quedarse callada. Es lamentable que el acoso exista, más a la mujer. Es sumamente preocupante porque hoy por hoy la delincuencia y todo eso está a flor de piel. Es terrible que ahora tengamos que manejar todo el tiempo mirando a los lados y para estacionar en tu casa tienes que parar y sobreparar que no venga ningún carro. Pero estamos en esa etapa muy mala, de verdad que la seguridad está cada día peor y esto nos alimenta mucho más al tema del acoso, de gente que puede estar conscientemente de lo que está haciendo o gente enferma también que lo hace porque no está en sus cabales. Es lamentable, pero el pensamiento en general es que eso debería haber un poco más de cuidado, sobre todo a la mujer, sobre todo el tema del acoso y que eso no lo pase. El hombre es un poquito más fácil de decirle a una persona no me molestes, con otras palabras. Una mujer siempre es un poco más reservada y penoso que le pase a una mujer en estos tiempos. Tal vez cuando estuviste con ella en ese momento, viste que alguien se quería sobrepasar con ella, que también sufrías de acoso. No, no, de verdad que no recuerdo que ella sufrió de acoso en alguna oportunidad, de verdad que no recuerdo, pero cuando le digo es penoso. Espero que las autoridades o la gente responsable pueda hacer que se sienta mucho mejor. Día viernes, bienvenidos a un programa más de Populover, para relajarnos, estresarnos como yo, que tengo mil dolores de cabeza, pero cuando llego aquí te juro que se me pasan todos los males. Vamos a comentar rápido, como siempre, las cortitas de Populover. Teníamos el Dr. Pérez Salvella, que alegría, vuelve a las pantallas con un programa de salud, nutrición, nos cuenta que está muy feliz, así que ya saben, a sintonizarlo. Y también, lleno Pesaresi que comenta que con la mamá de su hija está todo muy bien, Mariana Berti, recordemos que hace poco ellos anunciaron que se habían separado ya hace bastantes meses, pero que la relación de padres la llevan muy bien. Bien, vamos con la primera nota del día. Patricio Parodi declaró para las cámaras de Populover y responde si Sheila Rojas realmente le envió una foto en bikini estando él en una relación con Flavia Laus. También cuenta que todo va viento en popa con Flavia Laus. Vamos a ver la nota de Patricio Parodi. Patricio Parodi confesó si realmente Sheila Rojas le mandó una foto suya en bikini, como hace unos días reveló el cuestionado Zorro Supe. ¿Te incomodó el tema de la foto de Sheila? ¿Por qué se habló de que estaría molesta ya contigo? No, no, en realidad yo no he tenido ningún problema con Flavia, y menos por ese tema que no, o sea, no viene a caso hablarlo tampoco. ¿Pero fue verdad? ¿Fue mentira? Al final no, no voy a hablar, no voy a hablar, yo no voy a hablar nada, porque no tengo nada que ver ahí, entonces prefiero mantenerme alejado de este tipo de problemas o rumores, rumores que hablo de la gente, este, yo estoy súper bien con Flavia, no va bien. Como vemos, Patricio quiere tomar una posición en la cual no se ve afectada su relación, ni el buen recuerdo que tiene de Sheila Rojas. Por el tema de la foto, y tú dices, me quiero mantener al margen, ¿cuándo se podría este tema cerrar con un simple no, si es que fuera verdad? Es que con un simple no, un simple sí, yo creo que generaría más rebote, más cosas, simplemente no tengo nada que ver ahí. ¿No crees que dejarían mejor, digamos, a Sheila? Es que no, yo creo que deberían ir para la persona, o sea, ir y preguntarle a la persona que lo dijo y a la otra persona que está influenciada, ¿no? Yo no tengo nada que ver en ese tema, entonces a mí no me, prefiero que no me metan porque yo tengo otra relación y estoy súper bien, no quiero, no quiero... ¿Por respeto? Por un respeto, simplemente para no generar, o sea, dimes y diretes que no tengo por qué estar metido en eso, ¿no? Yo ahorita estoy tranquilo, alejado de este tipo de problemas y así quiero mantenerme. Patricio quiere mantener el buen recuerdo de Sheila Rojas y el tiempo que estuvieron juntos. Es por eso también que el popular Pato no quiere juzgar ni opinar lo que hizo Pedro Moral al revelar detalles de su relación con Sheila Rojas en el valor de la verdad. ¿Qué tipo de rumores, digamos, altera esta tranquilidad que nos cuentan que está logrando desde incomodada a ella y a ti? En realidad no, porque yo creo que nuestra relación está en una etapa bien madura y no nos dejamos llevar por rumores, ni porque terceros se metan a opinar en esta relación. Nosotros vivimos tranquilos, sabemos de lo que hacemos, nos contamos muchísimas cosas de nosotros, entonces creo que no nos dejamos llevar tampoco por lo que vivían terceros. Patricio, en todo caso, Flavia no te puso el parche, para nada. ¿Por aquella foto, supuesta foto? No, en realidad no discutimos en ningún momento por nada de eso. ¿Fue de caballero lo que hizo Pedro al contar su verdad en el sillón Rojas? Mira, como siempre yo me mato, me gusta mantenerlo en marco, yo soy un tercero en cualquier otra relación, entonces siempre yo digo, los terceros salen sabrando, entonces yo no te opinaría nada de nadie. ¿Tú no saldrías a hablar mal de Sheila? Si, entonces no alguien te preguntara por ella. Si en algún momento te dicen, Patricio, ¿te sentarías en el sillón Rojas? Mira, para mí cada uno tiene su forma de llevar su vida, de hacer sus cosas, pero yo no voy a opinar si está bien o mal. Cada uno es, o sea, nosotros no sabemos qué pasa detrás de una relación o detrás de una pareja. El popular Pato bromeó un poco sobre los memes que han salido de Sheila Rojas y si, como afirma Pedro Moral, ella es un poco tacaña. ¿Para ver con los memes y todo lo que es generado? Ah, sí, sí, los cibernatas son, hay uno más trol que el otro, pero todos pasamos por eso, inclusive a mí también en su momento me han hecho varios memes, cosas del programa que pasan y te hacen memes, o sea, al fin y al cabo cuando tú los ves te ríen, te ríes, porque son graciosos, pero sin ninguna maldad siempre. Otra cosa es ser tacaña, como la han tildado a ella. Pero... Ah, ya, Patricio, tú que la conoces, ¿es tacañita o no es tacañita como la tildaron? No, 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 yo tengo el mejor concepto de Sheila y siempre voy a tener el mejor concepto de ella, ¿no? ¿Y tú eres tacaña o no eres tacañita? Yo gasto en lo que me gusta gastar. Muchas personas a veces me fastidian así de tacaño porque cuando vamos a fiestas, a mí no me gusta gastar mi plata en tragos, por ejemplo. Yo no gasto mi plata en tragos porque siento que puedo ahorrarla o gastarla en algo más importante. Ya que entramos en confianza, no podría escaparse Patito de responder si él también vive del canje o no, cómo se le ha acusado a Shei Shei. Patricio, ¿sí tú también vives de los canjes? Que si tú vives de los canjes, claro. O sea, vivir de los canjes es como que... ¿Gauspicios? Bueno, los auspicios tenemos todos, ¿no? Todos tenemos auspicios. No, pero es malo. Ustedes son figuras, digamos. Sí, son figuras públicas, mediáticas. O sea, por ejemplo, el por qué estoy acá es porque he estado acá para promocionar el concierto de Anuel y Caro allí. Sí, claro, no van a dar entradas. Pero eso no quita de que, a ver, nosotros no podamos comprar nuestras cosas. Nosotros compramos nuestras cosas. Solamente que muchas personas del medio, a veces que para promoción, o te piden por favor, inclusive muchas marcas, así sean marcas muy buenas, te piden, oye, Pato, puedes venir acá que no sé qué a mi restaurante, a mi local, te regalo esto. Y a veces que muchas cosas hacemos nosotros también para ayudar a las marcas. Por cierto, le preguntábamos de pasada si él se animaría a sentarse en el sillón rojo, como al final, pese a negarlo en el pasado, sí lo hizo Nicola Porchela. ¿Tú nunca te sentarías en el sillón rojo en algún momento más adelante? No, 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 yo no pertenezco... Eso decía Nicola, ¿no? Sí, decía varios, ¿sabes? Bueno, pero yo sí soy consciente de lo que digo. Yo no me sentaría nunca en el sillón rojo. ¿Les incomodó que en todo caso Nicola se haya sentado en otro programa en lo de estas cosas? ¿Ustedes que han sido compañeros varios años? A mí no, a mí no me incomodaba. Yo vivo mi vida, yo estoy pendiente de lo que hago yo y eso. O sea, simplemente el accionar de otros depende y va a influir en otros, no en mí. Con Nicola siempre hemos sido compañeros de trabajo, en realidad. ¿Nunca siempre? O sea, nunca hemos sido amigos, amigos así de eso de que... ¿No seas amigo de fuera? De llamo, de salir a comer... Claro, ahí hay diferencia. Finalmente, Patricia Parodi revela que su relación con Flavia está en su mejor momento. Al punto que el guerrero nos contó que participará en el videoclip que grabará La Rubia. Eso sí, a diferencia de lo dicho por Pedro sobre Sheila Rojas, él no le va a cobrar nada a Flavia. Papo, tú y Flavia son muy bromistas. El otro día ella bromeó con el tema de los Flavio Shoes, que no te cobraría y que sería una buena inversión. ¿Podría llegar a ser esa broma una realidad? Ah, no, 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 no sabía que iba a sacar marca de zapatos, pero lo que sí, por ejemplo... No sabía bromeo por el tema de los Flavio Shoes, Flavia Shoes. Ah, no, no, por ejemplo, lo que sí, lo que sí sé que va a grabar este videoclip y su música, que le está yendo súper bien también. Y bueno, yo voy a estar ahí en el videoclip, así que vamos a... Ah, tú eres un muso inspirador. Sí, bueno, no sé si lo había dicho o yo iba a soltar la primicia, pero... Vas a ser el protagonista. Ay, sí, no sé. Todavía no me ha mandado mucho detalle, entonces no sé si soy un protagonista o soy un extra. ¿Pero tú le vas a cobrar o no le vas a cobrar? ¿Tú le vas a cobrar o no le vas a cobrar? ¿No le vas a cobrar o no le vas a cobrar? Eh, yo... Wow, estaba con muchísimas ganas de hablar, Patricio, parodia de nosotras. Obviamente nos encanta, ha respondido absolutamente todas las preguntas. Él siempre bastante caballero y tranquilo y se le ve feliz. Yo los veo también por las redes sociales, junto a Flavia Laos, en un canal de YouTube. Parece que es una relación bastante consolidada y muchos no dan, pero ni un sol por esa relación. Ojalá que sigan juntos muchísimo tiempo más. Ahora sí, vamos a hablar de Melisa Paredes, porque ella ha salido a denunciar que está sufriendo de acoso y le dice a todas las mujeres que sufren de acoso también que tienen que denunciar y manifestarse acerca de esto. Así que vamos a ver la nota con Melisa Paredes. Melisa Paredes reveló lo que parece ser una terrible coincidencia en nuestra farándula. La actriz confesó que viene sufriendo de acoso cibernético, por lo que está ya tomando las acciones para detener a este acosador. Melisa Paredes es una mujer guapa. ¿A ti, al igual que Bani Abludao, te han acosado por redes sociales? Yo prefiero no hablar de ese tema porque estoy en un tema bien privado de ese sentido. Sí, lo voy a llevar por lo legal. O sea, si ha habido... Sí, por eso yo te digo que prefiero no hablarlo públicamente, pero sí, estamos pasando por un tema parecido. No sé, la gente yo creo que anda media loca, no entiendo. No entiendo, pero bueno. Yo creo que están haciendo eso masivo, me parece, por lo que he visto. No solo a mí, sino a Bani, parece, y no sé quién más también dijo. ¿Pero son varias personas que están haciendo cosas? Sí, yo no entiendo por qué están pasando eso. Andrea Luna también comentó algo. Sí, yo creo que la gente, no sé, no sé qué le pasa, de verdad que... Pero yo por lo pronto no quiero hablar nada porque quiero llevarlo a lo legal. Es lo que estoy haciendo ahorita en conjunto a los especialistas, que ven todo lo que es redes, telefonía. Recordemos que como Melisa en la misma situación se han encontrado Bani Abludao, que denunció ser víctima de acoso cibernético en Miami, y en nuestra ciudad, Andrea Luna, sufrió del mismo tipo de acoso de usuarios que en redes sociales no dudaron en molestarla con comentarios ofensivos tras colgar una foto suya en vestidos de noche. Por eso Melisa ahora está recabando las pruebas para empezar la denuncia. Yo tengo que identificar a las personas. No, 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 no. Estás viendo la investigación. Están, ahorita están en investigación. Ah, ok. Están en investigación. No, en el mismo proceso de acobación de pruebas. Sí, yo creo que es un tema largo, ¿no? Es un tema largo y, bueno, pero con calma, paciencia y cuidándonos, ¿no? Porque uno no está libre de nada. Y así no solo los famosos y la gente conocida, sino todo el Perú, la ciudadanía, la seguridad ciudadana está muy afectada. Entonces va en todos los sentidos, yo creo. Y todos hay que cuidarnos más, hay que protegernos más. Eso yo creo que es importante para todos. Melisa no duda en recomendar a las personas no quedarse calladas y denunciar estos hechos. Lo más correcto es denunciar, pues, ¿no? Sí, sí, es lo más correcto. No parece fácil, no parece rápido al principio, pero yo creo que sí da frutos al final, ¿no? O a veces uno no hace caso, ¿no? Ay, será un loco más, un enfermo más, ya pasará. Pero sí es ofensivo, es otra cosa. Y bueno, yo no sé, pero yo como pienso, como mamá ya es diferente. Actualmente, Melisa Paredes viene preparándose para el musical de Pantaleón y las visitadoras, con un personaje que espera fuera consolidarla como actriz. Esa preparación de Pantaleón, es musical, ¿verdad? Es musical, sí, está muy chévere, muy lindo. Estamos ensayando un montón, todos estamos ensayando chévere, está bien bonito, está quedando bien bacán. Pantale el ambiente, porque hay varias chicas que obviamente van a hacer el canto y varios talentos ahí. Sí, no, súper bien, todos nos llevamos lindo, increíble, estamos armando un ensamble muy bonito, muy bonito, muy bacán. Solía hace como actriz, ¿no? Yo no sé, yo simplemente hago de todo un poco, hago lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que me encanta, y ustedes saben que un día les voy a decir una cosa, luego otra y así. Finalmente, Melisa se confiesa muy feliz y enamorada de su esposo, el futbolista Rodrigo Gato Cubas. Por eso ella asegura que pese a la ola de separaciones en nuestra farándula, ella con su gato están tranquilos y felices. ¿Por qué no sea moda divorciarse, no? Mira, Sully Sainz, Sheila que no se casó. Bueno, es que lamentablemente uno no sabe lo de nadie, uno no está en los zapatos de nadie y a veces la vida es así. O sea, yo tampoco puedo decirte, ay, sí, voy a durar para siempre, porque no lo sé, no sé qué va a pasar mañana. ¿Pero por mientras? Por el momento estamos bien, estamos felices, estamos contentos, pero como te digo, yo no soy de las que ocupe el cielo y dice, ay, no, jamás. O sea, uno nunca sabe lo que pueda pasar mañana, uno nunca sabe qué planes tiene cada uno y uno nunca sabe lo que le pasó a las parejas que se están separando. O sea, podemos opinar un montón de cosas, pero yo creo que solo ellos lo saben. Ahí estaban las declaraciones de Melissa Paredes, cada día más guapa ella. Y bueno, realmente lo que ella nos cuenta es que está sufriendo acoso por las redes sociales. Recordemos que estos personajes cuelgan muchas fotos y nunca falta para alguien que es muy fácil detrás de un celular ponerse a decir comentarios, nada que ver y súper fuera del lugar. Pero ella invita a las mujeres, obviamente, a que denuncien este tipo de acoso porque no se debe permitir de ninguna manera y también nos habla de la relación que tiene con su esposo, que todo está muy bien. Es algo que no expone mucho, quiere cuidar su relación, pero les va súper bien, obviamente, con su pequeña hija, Mía. Ahora sí, vamos a hablar de Tilsa Lozano, porque en los últimos días se ha hablado mucho de los likes que le viene dando las fotos de Yajaira Plasencia, el loco Vargas, que recordemos tuvo una historia ahí con Tilsa Lozano. Así que vamos a ver qué opina ella acerca de esto. Tilsa Lozano reveló que el loco Vargas anda más inquieto en las redes sociales que nunca. Y esto porque ahora el jugador de fútbol le anda poniendo like a todas las fotos de Yajaira donde la salsera anda con prendas muy ceñidas o en bikini. Pues son de ellos, ¿no? Es un like, es su dedo, es su Instagram y hoy no tengo nada. Bueno, aunque tú dijiste que era algo sospechoso, ¿no? No era algo, algo de, ¿no? Claro, extraño, ¿no? En realidad, chicos, yo prefiero no hablar del tema porque yo cada vez que hablo del tema, prefiero no decir nada. O sea, como les digo, o sea, yo, si tengo que hablar de ciertos temas que ponen en el programa, les tengo que hablar, pero, pero acá no. Porque prefiero no decir nada más y bueno, pues, ya. Si mi marido le pone like al fondo del pack completo de Yajaira, no estaría muy contenta. ¿Tú te sí te molestaría en todo caso? Sí, claro. Incluso no dudó en bromear sobre Loco Vargas y la foto donde la prueba el ofrecimiento de Yajaira de ante tanto comentario por sus fotos en bikini, ella les ofrece el pack. ¿Qué le dirías entonces a Blanca, no? Que se cuelle un poco, ¿no? Nada. Que le veis el celular, ¿no? Nada, nada. Pero si no tienes ojito con la pareja, ¿no? Claro. No tengo nada que decir. Con cuidado, no más. Independientemente de si sea o no, o sea, como te digo, siempre que te de un... No estar pendiente de lo que hace la pareja, pero siempre que te... Por un respeto, ¿no? O sea, no pendiente, al final es que te tiene que dar respeto a esa otra persona, ¿no? O sea, tú no vas a estar como una enferma buscándole o mirándole el teléfono o revisando las redes sociales. Se supone que es tu pareja quien te sirve a respetar y tú quien le tienes que dar respeto a tu pareja. Pese a las bromas de Tilsa, ella confiesa estar feliz porque acaba de volver de Colombia a ser imagen de una conocida empresa de zapatos. ¿Qué tal? Estuviste viaje, ¿no? Sí, estoy de Colombia trabajando. Dime cinco días a trabajar con una marca de zapatos. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido por allá? Muy bien, contenta, una experiencia preciosa realmente. Bueno, estuve con Payle Jus, que ha llevado a sus influencers y de todo lo que es Latinoamérica y Caribe. Así que éramos un grupo de 11 chicas, 11, 12 chicas. Y fuimos al fallo porque íbamos a votar, tuvimos varias actividades, sesiones de fotos. Estoy contenta porque estoy trabajando con una marca internacional. Y eso, de hecho, comenzó mi carrera. Pero retomando el caso de Yajaira, la salsera acaba de regresar de España de un repentino y sospechoso viaje. Pues más de uno asegura que este viaje habría sido motivado para reencontrarse con Farfán. Lo cierto es que ya en el pasado, hace una semana para ser exactos, la salsera aseguraba que no pasaba nada con su ex. La salsera aseguraba que no pasaba nada con su ex. Aprovecha esta super promo que te traen Entel y El Popular. Canjea un equipo Huawei i7 2018 a solo 319 soles con la tarjeta O y 349 soles con cualquier medio de pago más 5 cupones de tu diario El Popular. Participa registrándote en la web elpopular.pe slash promoentel y completando la cartilla, la cual también puedes descargarla desde la web. Junta 5 cupones durante la semana y canjea tu Huawei i7 2018 desde el viernes 5 de abril en las tiendas de Plaza Bea. Entérate más en la web de elpopular.pe slash promoentel así que ya saben, vayan a averiguar más de esta super promoción. Bien, veíamos las declaraciones de Tilsa Lozano que en realidad mucho no ha querido hablar. Recordemos que cuando le hablan de Loco Vargas o Blanca, la esposa de Juan Manuel, ella prefiere no tocar el tema porque dice si responde algo, luego hace... Uy, todo el mundo es... Anda, más inquieto en las redes sociales que nunca. Bien, y ahora sí, fue la última nota del programa hoy. Que rap se basó así alto, que fue la última nota del programa. Como siempre, gracias por vernos. Nos reencontramos el día miércoles a las 3 y 30 de la tarde y los dejo con el último tráiler, por fin, por fin, con el último tráiler de la película Star Wars. Así que vamos a verlo. Hemos pasado todo lo que sabemos. No, 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 no. ¡D 한번, no, no! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal!